Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los servicios informativos de Laurín Televisión. Hoy es martes 23 de diciembre. Comenzamos con los titulares. Con mucho éxito finalizó ayer la gala de entrega de premios del concurso de Belénes que organiza la RTVE. Todos los participantes se llevaron su regalo y algunos optaron a los premios con los que colaboraron los comercios y empresas de la localidad. Los alumnos de la Escuela Municipal de Música celebraron ayer el final del primer trimestre con un concierto navideño. Allí los alumnos mostraron orgullosos a familiares y amigos sus progresos con sus instrumentos. El Colomaria Auxiliadora de Villafranco organizó el pasado sábado su Festival de Villancicos en colaboración con el Ayuntamiento, que contó con la participación de 10 coros y pastorales de la provincia. Un encuentro muy navideño que tuvo lugar en la parroquia María Auxiliadora. Los pequeños de la Guardería Municipal han representado un Belén viviente. A esta cita no han faltado ninguno de los personajes que intervienen en este nacimiento, tales como angelitos o pastorcillos. La Academia Música y Músicos celebró el pasado fin de semana una audición en la que los alumnos mostraron sus progresos en el ámbito musical, una actividad que se enmarca dentro de las iniciativas previstas por el Ayuntamiento con motivo de estas fechas. El coro Aromas de Maya ha resultado ganador del concurso que cada año convoca la RTVE andaluza, en el que los participantes interpretan su sintonía navideña. Es por ello por lo que los pequeños de este coro recorrerán estas navidades los hogares de todos los andaluces a través de la cadena autonómica. Las emisoras municipales han recibido una especial visita que las ha impregnado del espíritu de la Navidad. La RTVE de Laurín el Grande les quiere felicitar estas fechas con un original spot publicitario. Comenzamos ayer. La RTVE de Laurín el Grande celebró su tradicional gala de entrega de premios del concurso de Belénes. La Casa de la Cultura volvía a acoger este entrañable acto tan familiar y donde todos ponemos nuestro granito de arena para que no se pierdan nuestras tradiciones. Esta es la gran familia que este año ha hecho posible el concurso de Belénes de la RTVE. 16 hogares han abierto las puertas de sus casas para participar en esta iniciativa de las emisoras municipales y dar a conocer su portal de Belén. La tarde comenzaba con la degustación de productos típicos de estas fechas navideñas para dar paso al acto con la bienvenida de la concejala de medios de comunicación, María Jesús Fernández. Pero aquí los verdaderos protagonistas, y yo quiero hacer muchísimo hincapié, sois vosotros. Vosotros que cada año, con esa misma ilusión de siempre, abrí vuestras puertas para Laurín Televisión. Y además, lo hacéis de una manera como el Alaurín no solamente sabe hacerlo, entregado. Estáis deseosos de que llegue el jurado con Laurín Televisión para que ellos formen parte de vuestra casa, de vuestro hogar y, sobre todo, se siente como uno de la familia. Yo quiero daros las gracias por participar, por estar aquí, pero, sobre todo, quiero daros las gracias porque cada noche veis a Laurín Televisión, compartir con nosotros todo lo que pasa en nuestro municipio. Para dar a conocer las obras participantes, se proyectó un vídeo con todos los velenes y la visita que días antes había realizado el jurado. Seguidamente llegaba el turno de la nota musical de la noche que embelesó al público. María Ángeles Tirado e Ismael Chicano interpretaron varios temas navideños que entusiasmaron a los asistentes. Pero el acto no hacía más que empezar. Hubo recuerdos para todos los participantes y también un reconocimiento para el jurado, que cada año lo tiene más complicado para elegir a los ganadores. Primero de nada, agradecer en nombre de, yo creo que de todo el pueblo Alaurín, a que concurséis todos los años, a que mantengáis viva esta tradición. No mantener viva, sino avivarla cada día que pasa. Yo soy uno de los que estoy en el principio, desde el principio en el jurado y la verdad que la evolución ha sido tremenda, pero tremenda. Vamos viendo, como antes se ha dicho aquí, cómo se va jugando a la perfección. Ya no es solamente montar un velén, montarlo, no. Ya es fabricar, tener ideas propias, tener personalidad propia cada velén de los que estamos visitando. Igualmente hubo agradecimientos para los comerciantes que cada año colaboran con la Radio y Televisión Municipal y que en esta edición concretamente han hecho que sea posible esta rica mesa de premios con su generosidad. Y tras estas entregas llegaba el turno del momento más esperado. Se daba a conocer el veredicto del jurado, comenzando con los premios especiales. El premio especial a la Constancia fue para María González. Y también el premio especial por la originalidad para José Antonio Rueda. En cuanto a los velenes de dimensiones más pequeñas, el tercer premio fue para Ángel Rueda Ruiz y Maricruz Rueda Ruiz. El segundo para Juan Jesús Moreno Bermúdez. Y el primer premio para José Daniel Romero García. Pasando a la categoría A, la tercera ganadora fue Lourdes Briales Pérez. El segundo premio para Juan Badía Gallego. Finalmente se alzó con el primer galardón, Pablo Rueda Aragón. Los participantes se mostraban muy contentos con sus premios. Me gusta que la gente vayan copiando porque los viejos ya nos vamos quedando atrás y que los nuevos vayan progresando y vayan cogiendo de cómo se va haciendo. En fin, que eso está precioso para todo el mundo. Yo creo que el jurado ha valorado también que todo está hecho a mano, a excepción de los muñequitos, pues todo está hecho a mano y todo es original, con monumentos del pueblo y es algo así especial. Un concurso de velenes, por lo tanto, que termina un año más con un gran éxito y viendo cumplido sus objetivos. Muchas gracias a todos los que lo hacéis posible. La primera prueba de fuego del curso para la Escuela Municipal de Música fue ayer por la tarde. Coincidiendo con el fin del trimestre, los alumnos ofrecieron una audición en la que mostraron sus progresos a todos los asistentes. Tras tres meses de duro trabajo, los alumnos de la Escuela Municipal de Música ofrecieron ayer una audición en la que mostraron a todos los asistentes los progresos realizados en este primer trimestre del curso. Es parte fundamental que le demos nuestro máximo apoyo, sobre todo a los pequeñines, que para algunos es la primera vez que se plantan en un escenario y hombre, ver tantas caras impone, la verdad. Bueno, yo no me quiero extender más, felicitarles igualmente las Navidades a todos, gracias por confiar en la Escuela de Música y nada, a partir de ahora vamos a darle el lugar a los verdaderos protagonistas que son los alumnos. La tarde comenzó con una pieza de Mozart titulada Estrellita donde estás y siguió con la interpretación de temas a piano, a guitarra, a flauta. También se dieron duetos piano y flauta e incluso hubo también actuaciones de canto. Una tarde musical que sirvió para felicitar la llegada de las fiestas navideñas. Bueno, yo además simplemente felicitaros en mi nombre propio, en el de nuestro alcalde, en el de toda la corporación, felicitaros por estas próximas fiestas de la Navidad y desearos lo mejor para el año que se nos acerca. Así que yo sin más, dejaros con los pequeños a los que hemos venido, a escucharlos a ellos. La tarde la cerró un tema interpretado en conjunto por los pequeños, grandes músicos de la escuela, acompañado por sus maestros. Villafranco del Guadalhorce tuvo el pasado sábado su tradicional festival de villancicos. Coros de toda la provincia se reunieron en la parroquia María Auxiliadora para cantarle a la Navidad. Este encuentro de pastorales lo organiza como siempre el coro de Villafranco del Guadalhorce, que consigue que todos los asistentes pasen un rato entrañable y con el mejor ambiente. El pasado sábado en Villafranco del Guadalhorce se celebró la novena edición del festival de villancicos, organizado por el coro rociero María Auxiliadora en colaboración con el Ayuntamiento de Alaurinda Grande. La parroquia se llenó de vecinos y de los miembros de los diez coros participantes, que no quisieron perderse esta tarde tan navideña y que año tras año acoge a un mayor número de participantes. A mí me ha parecido estupendo, este año hemos sido más coros que el año pasado, esto cada vez va a más, a la gente le gusta, la gente nos llama para participar aquí con nosotros y nosotros encantados de que venga todo el que quiera venir. Coros procedentes de distintos lugares de la zona se dieron cita en este encuentro, que cada vez cobra más relevancia. Ah, estupenda, nos pasamos muy bien todos los años cuando venimos aquí. Incluso hay quien se estrenaba en esta novena edición, es el caso de la Pastoral del Puerto, que se estrenaba en esta ocasión. Pues traíamos tres canciones, ya del año pasado, hemos empezado con Debajo del Monte, luego hemos echado La Pandereta y hemos acabado que por ahí viene María. Finalmente y tras desfilar todos los coros invitados por el altar de la parroquia reconvertido en un improvisado escenario, todos los participantes se encontraron al finalizar para interpretar al unísono Carita Divina, sin duda un gran broche de oro para tan entrañable acto. La Navidad también ha llegado de lleno a la Guardería Municipal. Los pequeños de este centro han representado un Belén viviente, así que desde muy pequeñitos pueden conocer el significado de la Navidad y las tradiciones propias de estas fechas. Como todos los años, la Guardería Municipal de Alaurín el Grande representa su Belén viviente, una fiesta en la que los pequeños disfrutan mucho, disfrazados de los tradicionales personajes que conforman el nacimiento. El objetivo de esta actividad es que los niños se familiaricen con la Navidad y sus tradiciones, además de salir de la rutina. Los padres colaboran con mucha ilusión en esta iniciativa, llevando a sus niños perfectamente ataviados con todos los detalles. Pues un año más, por esta fecha, realizamos aquí en la escuela el portable de Belén viviente, donde participan los niños, cada uno tiene un papel asignado, y la verdad que se está desarrollando como todos los años muy bien. Agradecer a los padres la colaboración y el esfuerzo que hacen para realizar esta fiesta, conjunto con nosotros, y desearles en esta fecha felices fiestas y feliz Navidad. Una jornada, por lo tanto, muy navideña que cada año deja en el recuerdo estampas tan entrañables como estas. Ya ha llegado el turno de los consejos publicitarios, y después les hablaremos del concierto de Navidad de Música y Músicos. También les damos la enhorabuena al Coro Aromas de Mayo por haber ganado un concurso de villancicos de Canal Sur. Cerraremos este espacio de noticias con la especial felicitación que ha preparado la Radio y Televisión Municipal de Alaurín el Grande para estas fechas de Navidad. Y tras la publicidad les contamos un año más que la Academia Música y Músicos ofreció el pasado sábado en la Biblioteca Municipal su tradicional concierto de Navidad. Los alumnos fueron interpretando con distintos instrumentos numerosas piezas musicales. El público acogió con agrado cada una de las intervenciones. El pasado sábado se llevaba a cabo una nueva edición del concierto de Navidad que cada año organiza la Academia Música y Músicos de Alaurín el Grande. Alumnos de distintas edades y estilos musicales fueron pasando por el escenario para interpretar piezas al cante o de manera instrumental. He tocado una obra de jense, un estudio, un estudio de jense. Hemos estado en el concierto y nos lo hemos pasado muy bien. Yo he cantado, corre, de 10 y yo. Bueno, yo creo que me ha salido bien, pero ya no lo sé. El objetivo principal de este concierto es familiarizar a los alumnos con el escenario y el público. Nuestro objetivo es que todo el mundo participe y que todos los alumnos puedan sentir que es eso de pisar un escenario. Entonces, ese miedo escénico con el que todos nacemos, que es exponerte a un público, pues gracias a esto ellos lo van superando y se van acostumbrando a lo que es el escenario. El director de la Academia Música y Músicos explicó la ilusión con la que se prepara este concierto y lo que supone para los alumnos. Preparar el concierto, bueno, tiene su trabajo. Tiene que concienciar al alumno, prepararlo para que lo haga lo mejor posible y también comentarle que el escenario no es un enemigo, el escenario es un amigo. Te tienes que habituar a salir y a perder lo que es lo que se llama, que ahora está de moda, lo del miedo escénico. Que si, mientras más escenario haga y más confianza coge, verás que al final lo que hace es divertirte. Desde la Academia se agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Alaurín El Grande en este concierto y se felicitó a sus alumnos no solo por el estupendo concierto, sino también por estas fiestas navideñas. Y a continuación les anunciamos que el Coro Aromas de Mayo de la Cofradía de la Santa Veracruz ha sido el ganador del concurso de Villancicos de Canal Sur. Así que durante estas fiestas podrán ver a estos jóvenes alaurinos cantarle a la Navidad en la televisión autonómica. Ya les anunciamos que el Coro Aromas de Mayo participaba en este concurso a nivel autonómico y que lo hacía con mucha ilusión. Pues el esfuerzo y ganas de sus 22 miembros se ha visto recompensado, ya que han sido ganadores de este importante concurso. De esta manera estos pequeños artistas podrán ser vistos por todos los andaluces en estas fiestas. Y este año hemos decidido participar con nuestro coro y la verdad que hemos sido afortunados porque hemos podido ganar el premio, así que ha salido en la tele el estreno de nuestro Villancico. Me gustaría dar la gracia a todos los niños por sus esfuerzos, su sacrificio y porque lo han conseguido y si lo hemos conseguido también gracias a ellos y gracias también a todos los padres que también han participado animando a los niños y organizando la grabación de este Villancico. Los jóvenes miembros del coro se muestran muy satisfechos y nos cuentan su experiencia. Llevo en el coro desde los cuatro años. Lo pasamos muy bien grabando. Una vez estaba un poquito cansada pero había que aportarse. Primero nos vinimos aquí a la iglesia y grabamos la primera parte. Luego allí en las escaleras grabamos la otra parte. Hemos estado ensayando mucho tiempo. Salimos en los anuncios cantando la canción. Hemos ensayado muchas veces. Yo recuerdo que la cantamos primero, la música, y luego lo grabamos aquí, lo grabamos afuera en la escalera y luego Adrián hizo el solo. Me puse tan contenta que no me acuerdo ni lo que hice. Sin duda una buena noticia tanto para la cofradía de la Santa Vera Cruz como para los alaurinos que estarán presentes esta Navidad en toda Andalucía. ¡Nuestra Navidad! La radiotelevisión de Laurín, el grande, estrena esta noche su felicitación de Navidad. A las emisoras municipales ha llegado un personaje muy especial que nos ha hecho llegar el espíritu navideño para que lo hagamos llegar también a sus hogares. Hoy estrenamos el anuncio y les mostramos cómo se hizo. A Laurín Televisión y a Laurín Radio estrena esta noche su felicitación de Navidad. Un anuncio muy navideño con el que todos los compañeros queremos agradecer a los vecinos su confianza, fidelidad y desearles mucha felicidad. Un personaje muy típico de estas fechas ha visitado la radiotelevisión municipal para traernos el espíritu navideño y así trasladárselo nosotros a los vecinos. La grabación de esta felicitación ha dejado muy buenos momentos, risas y convivencia entre compañeros y quiere, de una forma sencilla y sincera, mostrar nuestro agradecimiento y mejores deseos. Esperamos que les guste. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y antes de finalizar repasó a las noticias destacadas en los titulares. Con mucho éxito finalizó ayer la gala de entrega de premios del concurso de Belénes que organiza la radiotelevisión de Laurín el Grande. Todos los participantes se llevaron su regalo y algunos optaron a los premios con los que colaboraron los comercios y empresas de la localidad. Los alumnos de la Escuela Municipal de Música celebraron ayer el final del primer trimestre con un concierto navideño. Allí los alumnos mostraron orgullosos a familiares y amigos sus progresos con sus instrumentos. El coro María Auxiliadora de Villafranco organizó el pasado sábado su Festival de Villancicos en colaboración con el Ayuntamiento, que contó con la participación de 10 coros y pastorales de la provincia. Un encuentro muy navideño que tuvo lugar en la parroquia María Auxiliadora. Los pequeños de la Guardería Municipal han representado un Belén viviente. A esta cita no han faltado ninguno de los personajes que intervienen en este nacimiento, tales como Angelitos o Pastorcillos. La Academia Música y Músicos celebró el pasado fin de semana una audición en la que los alumnos mostraron sus progresos en el ámbito musical, una actividad que se enmarca dentro de las iniciativas previstas por el Ayuntamiento con motivo de estas fechas. El coro Aromas de Maya ha resultado ganador del concurso que cada año convoca la Radiotelevisión andaluza, en el que los participantes interpretan su sintonía navideña. Es por ello por lo que los pequeños de este coro recorrerán estas navidades los hogares de todos los andaluces a través de la cadena autonómica. Las emisoras municipales han recibido una especial visita que las ha impregnado del espíritu de la Navidad. La Radiotelevisión de Alaurín, El Grande, les quiere felicitar estas fechas con un original spot publicitario. Y a continuación les damos la información del tiempo para mañana en Alaurín, El Grande y la provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga atrará consigo cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas matinales, aumentando por la tarda intervalos nubosos de nubes medias y altas, brumas matinales en el interior sin descartar bancos de niebla, temperaturas sin cambios, vientos flojos variables en el interior y de componente este en el litoral, tendiendo a componente norte o noroeste. Por otro lado, el tiempo en Alaurín, El Grande, será de cielos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados de máxima y 7 de mínima. El viento permanecerá con calma durante toda la jornada. Y ya para finalizar les dejamos con las mejores imágenes de la gala de entrega de premios del concurso de Belénes de la radio televisión Alaurín, El Grande. Tras este informativo podrán disfrutar del concierto de Navidad a cargo de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y posteriormente un programa especial sobre tus plazas en Navidad que tuvo lugar el pasado sábado en la Plaza Baja. Ya saben, más noticias de la localidad a través de la página web rtuvalaurinelgrande.com, a través del canal de Alaurín Televisión en YouTube y a través de Twitter arroba rtuvalaurin. Les deseamos unas felices fiestas y volvemos el próximo viernes a partir de las 9 y media de la noche. Hasta entonces. Si supiera la entrada que tuvo el rey de los cielos y el rey de los cielos y el rey de los cielos y el rey de los cielos, los cielos y el rey de 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 los cielos y el el cielo, tan solo la mía de la santa vida.